Hola, hola, ¿cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de liga. Las opciones de triunfo de su equipo seguramente pasarán por la contundencia de Lucito Suárez, ¿no, Marito? Y si hablamos de sorpresa, hay que hablar de estos jugadores. En los últimos tres partidos, cuatro bolitos. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Van a salir con un 4-3-3, también como lo hace el rival. Dos hombres abiertos para abrir la cancha, para ensanchar el campo lo más posible. Cuentan que el campo del Scorch se estaba quedando bastante chico para ver a un jugador como Ladilao Kubala. En algún momento también contemplaron hacer más grande el Camp Nou para que pudieran entrar todos los que vieron al mejor Messi, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que con 100.000 espectadores o un poco más, ya es una muy buena cantidad. ¡Espectacular disparo! ¿Qué hay? ¿Conejos en el campo que la pelota viene rebotando mal? No sé si hicieran conejos, pero le pegó justo que se elevaba la pelota. ¡Vamos! 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 Ahí está el centro. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ahí va la pelota. ¡El balón que pasa muy cerca! Te voy a decir una antigua. Pasó rozando el palo. Iván Rakitic intentando abrir el campo. Ahí viene el centro. ¡Puede ser! Gran intervención. Oportuna intervención. Balón afuera. Es tiro de esquina. ¡Vamos! ¡Vamos! Gustavo Cabral. Han recuperado la pelota a la mitad de la cancha. Iván Rakitic. ¡Y se metió por ahí! ¡Messi! Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. ¡Es para pegarle! ¡Y el portero que salve el arco! ¡La pelota se va! ¡Ay, ay! ¡Córner! ¡Vamos! 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 Y el arquero que mete el puño. ¡Hernández! ¡Esto falta! ¡Qué era el árbitro! El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo. ¡Sacará la amarilla! ¡Anote Nabuquete! ¡Está amonestado! ¡Gustavo Cabral! ¡Pierden la pelota! ¡Sergi Gómez! ¡Con la pelota, Sergio Busquets! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leonel Messi! ¡Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro! ¡Pelota fuera! ¡Córner! ¡Vamos! ¡Qué lindo que toca en el balón! ¡Puedes entrar! ¡Le pegó un sopatazo! Como para no enojarse consigo mismo, ha fallado una posibilidad enorme. Pelota de Dani Alves. ¡Jordi Alva! ¡Jordi Alva! ¡Jordi Alva! ¡Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad! Balón interceptado en la mitad del campo. ¡Solo Luis Suárez! ¡Gol! Balón interceptado en la mitad del campo. ¡Qué bueno de esperarse, Mario! Los convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo. De haber probado de todo, en todo momento. Y al final lo consiguieron. ¡Gol! Cae el gol en este momento trascendental del segundo tiempo. Toca rápido y bien. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. El técnico que intenta remontar este man. ¡Mira el frentazo! Puede ser el córner que les dé la igualdad. ¡Puño hacia afuera! Ahí lo deja atrás. ¿A quién eligió? Muy mal, Sintro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Neymar. ¿Cómo se pasa la pelota? Venían bien y la han perdido. Le está mandando al área. Ahí ve el cabezazo. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Gustavo Cabral. Mete pierna para quedarse con la pelota. Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Luis Suárez! ¡Otra vez! ¡El 1-1! Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Veamos otra vez ese gol. ¡Vamos! Sergi Gómez. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario. En el próximo Silbato tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones. Y me interesa ese cambio. ¡Vamos! ¡Vamos! Y me interesa ese cambio. ¡Vamos! 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 Lo tiene y está. Ojo Arquerito que se ve en el tiro de esquina. Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Fuerte puñetazo Y ahí va la pelota Cruzada, es peligroso, se aprovechará Gerard Piqué Se viene el bombazo Pelota larguísima Que termina dejando cero peligro en el área Y fíjate que es un jugador que se atreve De esas largas distancias Y a veces la mete ¡Qué lástima que no entró! Iván Rakitic Tiene una gran oportunidad Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? ¿Quieren saber quién está ganando el partido? Nada más un vistazo a la grada Estos hinchas del VAR se están delirando Se han vuelto locos Realmente lo necesitaban Necesitaban un partido como este Para volver a creer en sus propios jugadores Sergi Gómez Sergi Gómez ¡Victoria y con el arco en cero! No tuvieron ninguna oportunidad de anotar ¡Para volver a creer en sus propios jugadores ¡Felicidades!